¡Suscríbete al canal! Y pues nada chicos, simplemente quería compartirlo y pues nada, como vemos aquí tendríamos lo que sería el miserio, ¿vale? Un bloque de miserio con un champiñón arriba y aquí un bloque de podzol con un champiñón arriba. Son los dos bloques en los cuales pues se puede colocar el champiñón, si probáis de colocarlo en la tierra o en la piedra pues no nos deja. Otra cosa que quería comentar es que el miserio contagia a los demás bloques, por así decirlo. Es decir, si colocamos un bloque de miserio y al lado tierra que no esté con césped, pues se iría como creciendo el miserio y pues iría cogiendo lo que son los bloques de tierra y los iría convirtiendo en bloques de miserio. Así que pues nada chicos, podríamos hacer una buena granja pues de champiñones, ¿no? Cogiendo tierra y miserio con un solo bloque. Así que pues nada, ahora vamos a pasar a lo que es la explicación o la muestra, ¿vale? Y pues bueno, vamos a coger lo que es el polvo de hueso y simplemente mirad lo que pasa cuando le damos al champiñón. Como vemos salen unas partículas como si fueran mágicas, no sé qué es. Si vosotros sois de PC y a lo mejor esto es normal, no lo sé, pero aquí a mí no me parece cuanto menos normal. Como vemos si le damos a los dos, pues sale esto que está muy muy guapo y es adictivo darle chicos, pero no sé, no sé exactamente qué es y por qué es que no crece lo que es el champiñón. Y pues si lo sabéis dejadme en la caja de comentarios chicos, la verdad es que yo no tengo la menor idea. Y pues nada, como veis es que sale, es que es muy raro esto, esto es muy raro chicos. Así que pues nada, simplemente era eso chicos, os mando un beso, un abrazo, se me cuidan y nos vemos en la próxima chicos. Como vemos es que es muy raro esto. Bueno nada, lo dicho, un saludito y hasta luego.